Bésame bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame bebé, como la primera vez Bésame bebé, como la primera vez Como la primera vez Bésame bebé, como la primera vez No abríle a son labios, yo le encontré a la clave Un besito que es la puerta, yo tenía la llave Masito en la banda, dime lo que te sabe Bésame conm 채, aunque algún día se acabe Te 구elo la primera vez, cuando todo comenzó Yo pensé que te iba a hacer saludos y adiós Pero cuando la vencé, le dije ya no tengo el dolor Alma adióna, me acompañó la mano de Dios Como tú te robes, cuando mi lengua te destruyó nada de pom, 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 pom Te lo caqueo y te toca, y te viviré, pasa de que estamos presente, loco Déjame beber, primera vez, déjame beber, primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos, tres besitos Un besito, dos besitos, tres besitos, tres besitos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Pasé la madrugada pensándote, imaginándote que te tenía ya frente a mí Ay, desde la mañana todavía pensándote Y mira cómo te conseguí, hasta que mande flores Y no recibí ninguna respuesta, no, 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 no Y pa' que te enamores, tengo el corazón y apuesto la oferta, na, 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 na Como la primera vez Recuerdo que tú me besabas y me llevabas al cielo, me tenías en cuento Macho, cuando me iba me besaba por masa y de pecho Nada se compara con besos Y mira que viejo por el mundo entero Quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente La que me hace servir completo Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito, un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Césame, bebé, como, no sabe lo que es Chiqui Dale La infa de los modelos Imagina, la noche entera que la viga está buena Mueve la cadena con la cinturita afuera Dale donde quiera, pero a mi manera Si tu te sientes bien, no dores de verdad Besa, ba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!